Tú, prisionera de mi corazón Vivirá cien años este amor Atada a mis besos, diciendo te quiero Tú, que aprendiste cómo es el amor Fue como un rayo que te atravesó Y tu alma desnuda me pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos, ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es tu dueño Tú, que en mis brazos te sientes segura Es amor o cabe alguna duda Un dulce veneno que corre en tu cuerpo Y tú, que conmigo te sobra coraje Que me gritas, te amo en la calle Me das tantas cosas, todas las cosas Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos, ahora soy El que te quita el sueño Quien solo es tu dueño Yo, que soy un huracán sobre tu amor